Como siempre, gracias por el apoyo. Nos encontramos en Constanza y en unos minutos estaremos en el famoso monumento del Divino Niño, allá donde se alcanza a ver esa escultura muy visitada aquí en Constanza, allá en la cima de esa montaña que está en este hermoso pueblo. En un ratito estaremos ahí con Dios delante. Al igual que en muchos pueblos del país, la gente aquí conserva todavía esa hermosa costumbre de reunirse en los parques, a hablar, a pasar un momento, a compartir. Este no es el parque principal de Constanza, pero sí es un parque muy dinámico por la zona en la que se encuentra, una zona comercial de este municipio. Ya nos estamos adentrando, acercando a la ruta en sí del Divino Niño. Como ustedes pueden observar, allá se alcanza a ver el Divino Niño con los brazos abiertos. Yo me voy a quedar, por supuesto, en un lugar estratégico para subir caminando, para que ustedes puedan apreciar la naturaleza y deleitarse con el paisaje mientras subimos a donde está ya específicamente el Divino Niño, aquí en Constanza. Bueno, ya vamos subiendo, señores, y yo me voy a quedar ya por aquí, por esta zona, me voy a desmontar del vehículo para subir a pies, caminando hasta donde está el Divino Niño. Desde este punto, estamos más o menos como a 600 metros de distancia. Ahora yo lo voy a hacer caminando junto a ustedes, ustedes me van a acompañar. Hay gente que, como yo lo estoy haciendo ahora, suben a pies, hacen algún tipo de promesa y suben hasta donde está el Divino Niño. No sé qué tiempo, en realidad, me pueda llevar, llegar hasta allá, pero me imagino que quizás unos 15 minutos. Mientras tanto, ya uno empieza a ver desde aquí, cómo se aprecia la ciudad de Constanza. Miren ustedes allá, no sé si pueden ver por el contraluz, pero ya desde aquí uno empieza a deleitarse. No es tan fácil subir, pero vale la pena. Uno puede agotarse un poco porque realmente es una altura considerable donde está ubicado el Divino Niño. Gracias a todas las personas de diferentes lugares del mundo que nos están viendo en estos momentos y me están acompañando en este hermoso recorrido aquí en Constanza, subiendo hacia donde está ese gigantesco monumento en honor al Divino Niño. Este es uno de los monumentos del Divino Niño más grande de América Latina. Tiene una altura de alrededor de 15 metros, el monumento en sí, la escultura, la estatua. Algo impresionante. Yo sé que a ustedes les va a gustar, los que no han tenido la oportunidad de venir hasta aquí. Miren ustedes, todo lo que estamos dejando atrás. Esto se me parece un poco al último recorrido que hicimos del sendero de las Tres Cruces en Montecristi. Pero, aquí hay una diferencia de que las calles están asfaltadas. Miren ustedes, que hasta los motores van forzados subiendo por aquí. Allá, ese punto rosado que ustedes están viendo, es el Divino Niño. ¡Wow! Un trayecto un poco agotador, pero maravilloso. Muy maravilloso. Seguimos subiendo. Miren qué belleza. Miren qué lindo, señores. El sacrificio que uno pueda hacer subiendo por aquí, lo compensa el paisaje, la vista, el respirar aire puro. Los pulmones de uno están recibiendo una terapia en estos momentos. Están recibiendo un regalo en estos momentos. Cuando uno inhala todo este aire natural, fresco, está haciendo un poquito de frío, está haciendo frío. Eso nos ayuda a subir sin agotarnos tanto. Anoche hizo frío, un buen frío. Y nada. Pero yo estoy sin abrigo, porque quiero disfrutar de este frío que en las ciudades a veces no aparece. Y uno no tiene la oportunidad de estar todos los días en contacto con el corazón de la naturaleza. Miren qué lindo, señores. Miren. Miren, miren. Miren cómo se ve la calle. Una tremenda bajada desde este ángulo y una tremenda subida desde este otro ángulo. Hay que darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de caminar por aquí, por el ánimo, por el soplo de vida que nos impulsa, por este privilegio de poder llegar hasta esta zona. Todo eso debemos agradecerlo a Dios. Yo enfoco estos lugares y se los presento a ustedes. No importa la religión que pertenezcan. Si son católicos, si son evangélicos, eso no es lo que importa. Simplemente mostramos estos lugares respetando a cada quien la religión de cada cual. Enseñamos estas zonas del país para que la gente que no ha tenido la oportunidad conozca, aprecie, vea las cosas que tenemos en esta hermosa media isla. Ya aquí se está poniendo un poco llano el trayecto, pero no nos confiemos. Esta llanura es para dar pie a otra subida, que es una cuesta que ya finalmente nos lleva hasta donde está el divino niño. Bueno, ya tengo unos ocho minutos caminando. Les dije que me iba a tomar como quince minutos subir por aquí y ese más o menos será el tiempo. Miren, señores, aquí hay una entrada ya donde se ve el divino niño. Ahí dice monumento al divino niño. Bienvenido, gracias. Miren ahí, qué bello. Esta entrada ya va anunciando que el divino niño está cerca. dicen que hay un horario ahí de lunes a lunes de seis de la mañana a seis de la tarde. En ese horario esta puerta, esta entrada permanece abierta para los visitantes. Aquí nos hemos encontrado con una obra, una creación maravillosa en un muro hecho con concreto y decorado con botellas. Miren qué lindo. Una forma de reciclar, de utilizar las botellas de vidrio para que no anden rodando por ahí y de convertirlas en una maravillosa creación. Continuamos nuestro recorrido. Miren, miren, miren eso. Aquí hay una bajadita y eso nos ayuda un poco. Pero fíjense, por allá vamos a subir en un rato. Ya esa es la subida más grande y para esa sí hay que estar preparado. Aquí hay una pequeña laguna ahí debajo como ustedes pueden ver. Eso parece que lo utilizan para mojar algún cultivo. Hay aguacates. Miren qué belleza, señores. Lo lindo que se dan esos aguacates aquí. Y ahí hay una cabañita. Continuamos. Miren el lago ahí. Una laguna. Continuamos hacia el divino divino niño. Bueno señores, ahora nos hemos encontrado con esta belleza. Miren, eso es lechuga. Lechuga de la criolla. ¿Ustedes recuerdan esa lechuga? La lechuga tradicional. Y allá abajo, bueno, no sé el nombre de ese cultivo desde esta distancia. Miren qué lindo. aquí ya la situación se pone un poco áspera. Aquí sí hay que poner el nitro, señores. ¿Por qué? Porque esta es la subida más empinada. ya esta es la última subida o una de las últimas. En realidad hay como tres subidas desde donde yo me quedé hasta aquí. Miren cómo se ve eso para allá abajo. Miren esas montañas ahí. Estamos subiendo un trayecto un poco fuerte pero vale la pena. No sé si ustedes alcanzan a escuchar el sonido del viento acariciando los pinos escuchan quizás puedan escuchar algo wow ya se calmó un poco el viento pero de vez en cuando el viento sopla fuerte y se escuchan los pinos como si quisieran hablar como si quisieran decirnos algo como si estuvieran dándonos la bienvenida alegres porque estamos aquí subiendo hacia el monumento del divino niño en constanza dicen 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 que un secreto a una técnica para subir cuestas muy altas es no mirar lejos hacia el frente sino ir mirando el piso estoy implementando esa técnica a ver si me ayuda miren señores todo eso hemos subido miren como la calle se ve allá al fondo desde ahí venimos desde antes de ahí pero ahí al final se ve como un parador algo donde uno se siente a descansar y que bueno que alguien tuvo la gentileza la creación el amor de construir ese parador ahí pensando en una gente que estuviera sofocada como yo allá hay alguien que llegó un motor y se va a sentar ahí parece y yo también me voy a sentar ahora mismo cuando llegue uff wow que bello miren miren continuamos subiendo hasta donde está el divino niño aquí aquí en constanza ahí voy a hacer una paradita técnica aquí en ese mirador que que fuerte que fuerte dios mío que fuerte saludos saludos la gente la gente es muy amable aquí en constanza muy buena padre y voy a descansar voy a descansar un rato aquí miren 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 todo lo que falta señor déjenme fuerzas hasta 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 los vehículos vienen agachándose que no seré yo un simple mortal de carne y huesos ay caramba miren como se ve desde aquí miren desde allá vengo yo subiendo desde allá se ve fácil pero no es fácil seguiré descansando un ratito en este hermoso parador mirenlo aquí este es un banco metálico cobijado en alucín tensado y hecho para una persona como yo que se sienta un poquito agobiado y miren ustedes el divino niño cada vez se acerca más hasta nosotros ya aquel punto rosado que ustedes están viendo ya ese es el divino niño allá al fondo ya 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 que tal que tal que tal amigos tuve que dejar de grabar un poco porque mientras subía me estaba sofocando demasiado entonces no podía hablar y grabar a la vez ya ya si estamos en el monumento del divino niño ya estamos aquí en la cima de esta montaña está bien fresca la temperatura y miren ustedes como empieza ya a verse el monumento del divino niño que nos recibe con los brazos abiertos es una escultura que se empezó a fabricar a construir enero de 2011 y se concluyó en octubre de ese mismo año miren ustedes que preciosidad aquí viene gente de todas partes del país y del mundo a contemplar a ver esa tremenda creación del ingeniero Manuel Antonio Camilo él construyó este monumento al divino niño porque él padecía de cáncer y su madre era fiel creyente en el divino niño se le apareció un sueño y le dijo que pusiera toda su fe en el divino niño que él lo iba a curar y él así lo hizo entonces se curó del cáncer y en agradecimiento a esa sanación él construyó el divino niño en esta área se celebran eucaristías misas a veces la gente viene prende un velón se toma fotos también y miren ustedes ahí hay muchos velones encendidos y diferentes imágenes del divino niño y ahí está inmenso gigante el divino niño una escultura de unos 15 metros de alto como figura como imagen fue construida y diseñada por el ingeniero por el escultor dominicano Ramón Osorio guau desde aquí también se aprecia una gran vista de toda constanza realmente por la altura en la que estamos este es uno de los monumentos más grande que hay en latinoamérica del divino niño y tiene ya como les dije unos 10 años de construido entonces aquí hay una especie de mirador donde la gente viene reiteramos prende sus velones le presenta su promesa su deseo al divino niño miren como se ve constanza desde aquí miren esto algo muy maravilloso bien señores muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en este trayecto aquí me he encontrado con unos amigos que que siguen la página y que nos apoyan de donde son ustedes de Moca de este Moca han venido aquí a este maravilloso monumento del divino niño a apreciar y la vega también que no se puede quedar como les decía aquí viene gente de muchas partes del país y del mundo a disfrutar de esta obra de esta creación así que muchas gracias a las personas que siempre nos siguen que nos nos las encontramos en diversas partes del país que recorremos el cariño de la gente respeto la admiración eso no tiene precio así que nos sentimos muy bien gracias a ustedes por habernos acompañado en este interesante trayecto de la gente que recorremos que recorremos